Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir Bueno, para nosotros ha sido históricamente la amistad con Cuba siempre nos ha caracterizado Aquello de los pueblos hermanos y como ciertas circunstancias las hacemos nuestras Pese a, digamos que la gran diferencia de lo que ha sido el cambio extraordinario para nosotros como venezolanos De poder tener, digamos que la gran diferencia entre otras naciones Es que contamos con el apoyo directo de nuestro gobierno por todos estos lazos que ya conocemos Entre nuestro presidente Hugo Chávez y el pueblo cubano Entonces, hasta cierto punto eso ha hecho que nuestras acciones No solamente tengan mayor impacto sino que vengan con el respaldo del Estado Que garantice que realmente haya un movimiento de solidaridad que sea verdaderamente efectiva La amistad que por siempre nos ha caracterizado y que quizás en algún momento Por todo lo que ya conocemos se vio más limitado o con menores Pero para nosotros por supuesto, el tema de los cinco es un tema nuestro Y no se ha convertido únicamente en una lucha para los venezolanos sino para el mundo entero Y nuestra tarea como seres humanos sencillamente De un país o de otro es de exigir justicia Y Venezuela pues por supuesto no puede quedarse atrás Entonces, los cinco ya dejaron, hace mucho de ser los cinco cubanos Son los cinco del mundo porque estamos totalmente claros De que lo que pasó con los compañeros Si permitimos o si silenciamos esa circunstancia En cualquier momento nos puede suceder a cualquiera A cualquiera que tenga la voluntad de exigir justicia Entonces, se ha tornado más que un caso únicamente Venetrolando el caso del mundo El tema de los cinco ya es la solidaridad por completo De repente tú puedes ver en los diferentes comités En el mundo entero Cómo la chica, la creatividad Cómo el valor tan hermoso de la solidaridad Trasciende totalmente Y tú ves que hay compañeros que marcaron un manto grandísimo Plasmaron sus manos Ves compañeros que realizan actividades heroicas Suben una montaña, una de las más altas Realizan cualquier tipo de actividad Pero más allá de eso Decíamos que últimamente Las acciones han sido tan maravillosas Que han involucrado a los diferentes comités Y organizaciones de solidaridad con Cuba entre sí Un ejemplo de eso es el proyecto Sembrando Caminos con los Cinco Que nace o digamos surge De una idea de cinco compañeros Egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina Acá de Cuba Que forman parte de uno de esos tantos convenios Entre Cuba y Venezuela El Batallón 51 Que consiste en ir y garantizar el sistema de salud público En las ciudades más remotas de nuestra patria Venezuela Entonces estos compañeros deciden hacer Emular esa acción del Che De recorrer el continente Pero ellos llevan como bandera de lucha Exigir justicia Y que el pueblo se solidarice con los Cinco Entonces ya van más de 70 Entre pequeñas comunidades Grandes ciudades Encuentros En Sedes diplomáticas Pero que de una u otra forma El impacto más grande que ha tenido Es que están rompiendo el silencio Entonces esto ha enlazado A los diferentes comités Porque ellos salen de Venezuela Y ya han recorrido Colombia Ecuador Perú Y ya hoy están en Bolivia O sea, eso es lo maravilloso De toda esta solidaridad Ya ha dejado de hacer Venga desde una pequeña acción Hasta una muy grande De que todos consolidemos nuestra lucha Eso es maravilloso Nosotros tenemos una propuesta Que se va a hablar En el encuentro De madres y mujeres Que surge precisamente Digamos Trayendo como ejemplo Este de los compañeros De como Todas las organizaciones Y comités En contacto Un país con el otro Hay que recibirlo Hay que organizarle Las comunidades Para que vean El documental Que fue realizado Por la Defensoría Del Pueblo Venezolano Obama Giminfai Ellos lo están mostrando En las diferentes comunidades Y hemos notado Y ha sido una experiencia Que entre todos Hemos compartido De la sensibilización De las personas Al escuchar De que más de cinco héroes De verlos como cinco héroes Son seres humanos Comunes como nosotros Son padres Son hermanos Son tíos Entonces Tocar esa masa El humano como tal Nos ha puesto a nosotros A pensar Y esto La diputada María León De nuestra asamblea nacional Muy conocida Una activista Total del movimiento Solidaridad Desde siempre Con una historia Bueno Sumamente heroica En nuestro país Al ver el ejemplo De estos compañeros Propone Que realicemos El movimiento mundial De solidaridad De madres y mujeres Por los cinco Para tocar este tema Y por qué María habla de esto Ahí vemos las madres De la Plaza de Mayo Y eso es lo que ella comenta Pasan los años Y están allí firmes Y qué tocan las madres De la Plaza de Mayo El amor El sentimiento Entonces Solo desde allí Podríamos hacer De que sean más personas Las que se sumen Porque estamos Totalmente claros Que el caso de los cinco Jurídicamente no se va A ganar El caso de los cinco Solamente Puede solucionarlo La solidaridad internacional Entonces Esa es la propuesta Que traemos ahora Tocar el corazón De las madres Y de las mujeres Del mundo Eso es lo que nosotros Pensamos proponer Más allá de De hacer un recuento Cuáles han sido Las acciones Mayores En este año Por decirte Nosotros hicimos Un envío De siete mil Postales Dirigidas a Obama Que fueron recogidas A lo largo y ancho De todo el territorio Nacional Con mensajes De nuestro pueblo Venezolano Exigiendo la Liberación De los compañeros Y esto Es un engranaje No es lo que tú decías Como lo ve Venezuela Bueno Porque No solamente se recogen Las postales Sino que contamos Con el apoyo De Ipostel Correos de Venezuela Que es una institución Que Que La abraza el Estado De unos años para acá Una vez el presidente Chávez Inicia todo este proceso revolucionario Y nos da muestra No solamente a nosotros Sino al mundo entero De que nuestras instituciones Siguen la ruta de la revolución Y apoyan Se enviaron gratis Las siete mil postales A las Casas Blancas Entonces Eso es más que todo Hacer una breve reseña De lo que hemos hecho Y plantear Cuáles son Las futuras acciones Cosmos Cosmos Cosmos